Pues les vamos a hablar de la tercera gala de premios pesca a nivel nacional. 700 pescadores, 100 nominados que van a estar presentes en Arroyo de la Encomienda el próximo día 2 de marzo, es decir, prácticamente poco más de una semana. Tenemos un medirense que precisamente está de las personas que están nominadas dentro de un arte que nos va a explicar en un instante, como es el caso de montadores de pesca. Él es Jesús Rodríguez. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Digo, estás nominado como montador y... Como montador y artesano de moscas. Montador y artesano de mosca. 700 pescadores. Sí, la verdad es que los chicos de Río de la Vida, que son de Radio Boom, que son los que hacen esta gala a nivel nacional, que destacar que es la única que se hace en España y también en Europa. O sea, es una gala que se ha consolidado, una gala importante y pues eso, agrupar a tantos pescadores, tener en cuenta que somos más de 4 millones, alrededor de 4 millones de pescadores en toda España, y agrupar a unos cuantos, pues es una tarea ardua y difícil también. Ahora vamos a repasar precisamente todos los nominados, pero tú como te has enterado que estabas nominado a esta modalidad. Bueno, pues nada, recibí esta nominación, que me llegó a casa, como nominado Jesús Rodríguez, y en el apartado de montaje de moscas artesanales para la pesca. Te enviaron la invitación y dijiste, pero bueno... Claro, luego ya personalmente ya me llamaron y me explicaron un poquito por qué estaba nominado y en qué apartado estaba nominado. 4 millones de personas que practican la pesca. En España, sí. En España, 4 millones que sabe un poco el censo, seguramente que habrá alguno más que no esté contabilizado, ¿no? Es posible, sí, alrededor de 4 millones, sí. ¿Qué tiene la pesca que engancha, que tanto gusta? Yo me imagino, porque hablas un poco a lo mejor de la caza, pero la pesca es más complicado porque te toca acudir a ríos, te toca acudir a lugares que están permitidos, ¿no? La pesca y demás. Eso es. Y es más complicado que la caza, por lo menos, yo creo. Sí, y más lejos, ¿no? Porque ríos como tales para pescar, la pesca que, por ejemplo, practicamos nosotros, que es salmón y dos mosca, ¿verdad? El río más cerca es Salamanca, en el Tormes, por la zona de Chorrón, Galisancho, hay unos cotos bastante importantes ahí y es lo más cerca que te pilla, o sea, que te tienes que desplazar. Luego no hablemos ya de sitios más lejos como León, la montaña de Ávila, la montaña Palentina. O sea, que tiene que gustarte mucho y tirarte mucho a la pesca como para hacer esa quilometrada para poder pescar y devolver esos peces, porque evidentemente nosotros practicamos la pesca sin muerte, la captura y suelta. Ser pescadores de nacimiento, aún no se puede hacer por el camino. Es decir, tú me invitas a mí, vente conmigo, Javier, un día, y yo, hombre, ya me engancho yo, pues ya teniendo acertada. ¿O tiene que ser de nacimiento que te gusta la pesca y una vuelta atrás? No, mucha gente simplemente con verlo, pues le pica la curiosidad, empieza, y es un mundo que empiezas, 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 pues como en todos los hobbies, ¿no? Un poquito. Y no hay edad, puedes pescar a cualquier edad. A mí me lo inculcó mi padre. Mi padre fue el que me llevaba desde pequeñito al río y, bueno, pues lo típico, la lombriz con el corcho y a pescar barbos, carpas, que es lo que se pescaba por aquí, ¿no? Y luego, bueno, un poco las inquietudes ya de querer avanzar un poquito más. Descubrí la pesca a cola de rata, la pesca mosca, y eso ya me, digamos, que me cautivo, ¿no?, ese estilo de pesca, esa plasticidad en cuanto a los lances, a la dificultad de engañar a los peces. Y ya empecé este mundillo y aquí estamos y seguimos. Tú eres un especialista en lo que es el preparar, pues estas moscas, ¿no? Estos señuelos, sí. Estos señuelos. ¿Esto cómo se denomina exactamente? Esos son ninfas. Ninfas, ¿no? Eso es. Tú eres un experto en estas cosas, ¿no? Bueno, nos defendemos. Bueno, aquí estoy volviendo un día, precisamente, que nos diste una masterclass de precisamente de lo que es colocar ahí el señuelo, ¿no? Oye, cuéntanos, porque los premios, nosotros estamos comentando que son un montón, son 700 denominaciones. Por ejemplo, ¿en qué modalidades hay gente que está nominada? Pues están nominadas, por ejemplo, en Agua Dulce, ¿vale? Que es la típica pesca de feeder. Luego hay Depredadores, otro tipo de denominaciones. Luego están Artesanos y Montadores, Mar Costa, también, y Medios de Comunicación, Redes Sociales. O sea, que hay diferentes nominados que optan a estos premios. ¿Y eso de Salmón y dos Mosca? ¿Eso es lo que es? Pues es el arte de pescar, Salmón y dos las truchas, ¿vale? Con cola de rata, que es la pesca que practico yo. Luego, Pescador Multiespecie. Eso es. Pescador Multiespecie es el pescador que le da lo mismo pescar truchas que barbos, que carpas, que alburnos, que siluros, que lucios, pesca cualquier tipo de especies, ¿no? Entonces, no es especialista en ninguna, pero pesca todas. Entonces, también están nominados a ese premio. Oye, hay un premio que es al prestigioso pescador francés. Un francés, que en este caso, es Guy, ¿no? El que se lleva... Eso, es Guy Roquette. Es un pescador francés y escritor muy conocido en el mundo de la pesca y, bueno, pues que sea el invitado de honor, pues es un orgullo tanto para él como para los que han diseñado la gala y también para los asistentes de poder compartir ese día con él allí. Y tú te encuentras en la modalidad que hemos dicho, estás en sexto lugar, en sexto lugar, es la modalidad de, me estabas comentando... Artesanos y mortadores de moscas. ¿Y cuántos nominados hay en tu especialidad? Son siete nominados. Siete nominados. ¿De dónde sois? Cuéntanos. Pues mira, un de Asturias, Galicia, ahí de León, de Castilla y León vamos dos, que es Arturo Morinero y yo. Y también hay, me parece que el otro es de... ¿Asturias, Galicia? No recuerdo muy bien en los otros nominados, pero sí. Destacar que van nominados de toda España, de todas las comunidades autónomas. Eso es a destacar. Menos Melilla, que no contaba con ningún nominado. Las demás comunidades autónomas participan en esta gala, en los diferentes, digamos, apartados que hemos mencionado. ¿Y el jurado en qué se va a fijar para decidir si tú, por ejemplo, eres el ganador? ¿En qué? ¿Qué es lo que va a ver el jurado de los nominados? Claro, el jurado verá cada montaje de cada uno, en mi caso, en otros casos, pues la manera de pescar, los premios que han ganado o los premios que no han ganado, etcétera. ¿Tenéis que montar allí, en la gala o no? No, ahí ya vamos con los deberes hechos. Yo me imagino que ya, cuando falte una semana, ya conoceremos, ya se conoce al ganador, ¿o no? A día de hoy yo no lo sé, no sé el ganador. El ganador se dirá en la gala, evidentemente, si se dijera antes, también habría un poco, como se quitaría un poquito la esencia de la gala, ¿no? En la gala se dice en pantalla, ponen una pantalla muy grandísima allí y ahí, pues, salen, los nominados salen al escenario y reciben una plaquita, ¿vale? De nominados y luego el que gana se lleva un trofeo. Es la tercera gala, ¿has acudido a las dos anteriores o no? No, estuve en la primera pero fui de invitado, no fui de nominado. O sea, ¿es la primera vez que vas de nominado? De nominado, sí. Y es el primer medirense que vas de nominado a una de las galas de estas características, ¿eh? Oye, ¿qué te han dicho los demás compañeros, los que suelen acudir contigo ahí a pescar? Pues nada, se han alegrado mucho, evidentemente, porque, bueno, que reconozcan un poquito tu trabajo también y estar entre los 100 mejores pescadores de España, pues también es un orgullo, ¿no? Destacar también en Salmonidos Moscas que mencionabas antes, España cuenta con los mejores pescadores del mundo, ganando mundiales y por equipos e incluso individuales, ¿no? Y, pues eso, pues digamos que España es el rival a batir cuando se va a competir en Salmonidos Moscas a los mundiales. Oye, por ejemplo, en Depredadores veo que hay 2, 4, 6, 8, 10 nominados. ¿Esto de Depredadores es lo que, por el nombre, parece que es lo que más, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que...? Los Depredadores son los Lucios, el Siluro, digamos, son peces que se alimentan de otros peces. El Lucio, el Siluro, la Lucio Perca, el Black Bass, ese apartado de Depredadores. Tiene sus pescadores y muy buenos, por cierto. Los de Agua Dulce, que hay algunos menos aquí, menos de 10. Estos de Agua Dulce son los que van a, los que cuidan a los ríos, ¿no? El típico Agua Dulce es el típico puesto que hay, por ejemplo, San Miguel del Pino, ¿vale? Donde ahí se hacen competiciones, que ha habido competiciones y campeonatos de España aquí en San Miguel del Pino y eso es lo que es la pesca que se practica. En redes sociales, difusión en redes sociales de la pesca, ¿hay solamente cinco nominados? Sí, los que más bombo dan a las redes sociales con sus publicaciones y su manera de entender la pesca, pues esos son los que... Donde sí que hay competencia es en prensa y comunicación, estamos hablando de, por ejemplo, Jara y Sedal, Canal Iberalia, Caza y Pesca, el Movistar Plus, A9 Televisión, Lances de Canal Sur, Radio Marca, Caza, Pesca y Naturaleza de Radio Entre Economía, Teravitia, La Gaceta de Salamanca, Entre Cañas. Sí, también es un reconocimiento a estos medios de comunicación como vosotros, que se esfuerzan por dar a conocer el mundo de la pesca y, bueno, pues también tienen su apartado, su nominación y su trofeo, evidentemente. Luego estamos hablando, por ejemplo, de más... programa más descargado, Río de la Vida. ¿Esto qué es? Es un programa que la gente descarga, ¿vale? Y entonces, ese consiste en que ellos hacen un programa, digamos, relacionado con la pesca y cuantos más descargas tenga, pues es el que va, digamos, vamos a ganar el trofeo. Luego tenemos el mejor evento deportivo y divulgación de la pesca de España. Estamos hablando de Semana Internacional de la Trucha de León, Festa de Troita, Jornadas Micológicas Asociación Punto de Partida, Feria de San José Caza Pesca y Medio Ambiente, Escuela de Pesca de Pozo Blanco, Sociedad Cántara de Pesca, Open de Lanzado y Precisión. Son eventos que se realizan en torno al mundo de la pesca, ¿vale? Y entonces, esos también tienen su cabida de su premio. Luego, lo de Carpissing, ¿esto qué es? Carpissing. Es lo mismo, es la pesca de carpas y barbos, ¿vale? En puestos, son equipos diferentes, esto es todo un mundo. Javier, aquí hay muchos nominados, hay 12 nominados. Hay muy buenos pescadores de Carpissing en España, entonces es normal que haya muchos nominados. Carpissing, es como se denomina. Eso es. Pues 12 participantes y luego tenemos, por ejemplo, también, que está el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Eso es. Sarbelio, que es su alcalde, pues el que ha apostado por esta gala, por la pesca, hacerla año tras año y está teniendo un éxito absoluto y destacar también al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que está enfocado y mucho en el deporte y también en la actividad de la pesca. ¿Me estás contando que siempre la gala es en Arroyo, siempre, todos los años? Estos tres años, sí, se está celebrando en Arroyo. Lo único que este año es en la Casa de la Música y el Teatro, un recinto nuevo de unos 9.000 metros cuadrados que se ha habilitado en esta ocasión para coger la gala. Es curioso, que una localidad como Arroyo, que no tiene río, bueno, depende como lo mires, porque la zona de donde está lo que es prácticamente el Hotel Palacio Santana, esa zona de ahí sí que tiene su... Pisuerga. El río Pisuerga, por lo tanto, y eso pertenece a la flecha, a Arroyo, por lo tanto, sí que tiene río. Yo pensaba que no, pero sí que... Algo le toca, entonces, para que lo organice esta gala, ¿no? Eso es. De la zona de Valladolid, hay muchos pescadores, 4 millones en España, pero la zona de Valladolid, ¿cuántos pueden? Hay muchos pescadores, lo que pasa que es un colectivo que se da poco a conocer, no es tan espectacular como pueden ser los galgos y demás, otro tipo de caza, ¿no? Pero sí que hay muchos pescadores. Te sorprendería saber que los pescadores que hay en Medina del Campo, y nuevamente en Medina del Campo hay un montón de pescadores y muy buenos, muy buenos pescadores. Sí, a mí lo que me llama la atención muchas veces es que, por ejemplo, oye, pues mira, Fulanito o Menganito ha ganado un premio de pescador, anda, pero es pescador, yo no pensaba que era pescador Fulanito, ¿no? Y dígate, no conoces a la gente y luego ya te sorprende que sean pescadores, ¿no? Eso es. La pesca envuelve mucho, es un deporte que te tiene que gustar, evidentemente, porque también mucha gente lo desconoce, ¿no? Por ejemplo, nuestra pesca, es que ir con la caña, estar allí esperando a que piquen, un poco rollo, ¿no? La pesca que hacemos nosotros es buscar a los peces, ¿no? Cuando van comiendo insectos en superficie, ¿no? Y intentar imitar ese insecto que vaya por la superficie y que la trucha coma un insecto que tú has preparado, que se parece mucho a lo que hay en la naturaleza, para un pescador, mucha gente no lo va a entender, pero para un pescador eso es lo máximo. Claro, es que uno dice, pescador, cuando vas de vacaciones están ahí en el puerto con la caña y están toda la mañana y dicen, toda la mañana aquí para coger ahí, no, pero es que vosotros es verdad que pisáis el río, os metéis dentro del río, vais andando por el río y entonces... Buscando los peces y buscando las posturas donde tú intuyes que pueden estar, una pescada intuición de más o menos saber conocer la especie que vas a pescar, las posturas que tiene, las carencias, en cuándo se puede encontrar en diferentes épocas, también durante el día, unos van buscando la sombra, otros van en las corrientes, también varía un poco la época del año, es bonito. ¿Acaba un agotado o no? ¿O es un deporte que no requiere mucha destreza física ni mucha forma física? No, forma física no, evidentemente, si estás bien físicamente, andar por el río... No es lo mismo que estar pescando en el puerto ahí sentado en una silla a vosotros que vais andando por el río. Claro. A ver, un poco de forma física tienes que tener porque evidentemente te mueves por el río contra corriente, tienes que luchar contra la corriente, vas buscando los sitios donde mejor puedas pescar, vas bradeando el río siempre con mucho cuidado porque al río, no hay que tenerle miedo al río, hay que tenerle respeto, ¿vale? y entonces pues ir buscando los sitios donde puedan encontrarse los peces y evidentemente a veces tienes que andar mucho, otras veces poco, eso es la pesca. Hombre, el río hay que tenerle respeto, no miedo, como estás comentando, pero ¿a qué tienes más miedo? ¿A ir andando por el río de repente que haya una poza, un pozo o por ejemplo algún pez que pueda complicarte, que pueda pues llegar un poco a incordiarte? ¿A qué se tiene más miedo? ¿Al pez o al pozo? A los pozos, si no conoces el río, evidentemente no puedes andar como Pedro por tu casa, como se suele decir, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado en cuanto te metes. Siempre que vayas a tirar a un pez, por ejemplo, que vayas a pescar un pez, pues tienes que mirar a ver o intuir lo que el pez puede hacer. Si estás pescando una corriente, pues tenés mucho cuidado, hay piedras, te puedes resbalar, te puedes caer, o sea, tienes que intentar un poquito saber o intuir lo que el pez va a hacer. Evidentemente, si un pez dice que tira para abajo o un pez grande, evidentemente, tampoco tienes por qué ir detrás de él, intentar subirle para arriba la corriente para poder meterle en la sacadera porque luego el premio del pez va a ser liberarlo, entonces no tiene ningún sentido, entre comillas, jugarse la vida para sacar un pez, hay que saber eso, hay que tenerlo, por lo menos es mi manera de pensar. Cuando compites ya es otra cosa, el mundo de la competición es totalmente diferente porque un pez te puede dar el campeonato, un simple pez te puede dar un campeonato. Pero hay peces que son peligrosos, que te pueden, ya no en cuanto a hombres de texto, que si tira y te resbalas y te caes, pero me refiero que pueda enfrentarse a ti el pezo. No, a los peces de río que se pescan por aquí. Para que yo he visto alguna pieza que parece ahí un tiburón de grande, ¿no? Sí, pero no... Debe ser los cirulos, ¿no? Sí, los cirulos, son peces, los peces, el pez siempre se va a asustar, nunca va a tirar. Evidentemente, si un lucio que son los que más dientes tienen en la boca, ¿vale? Son peces peligrosos, tienes que desanzularles con un forces, ¿no? Para que no te muerda, no meterle los dedos en la boca al animal porque va a cerrar la boca y tú vas a tirar y te va a cortar, ¿no? Pero no tiran a morder, ni mucho menos los animales. O sea, tú vas andando por el río, si notas que te ha dado un golpe, mira, si ves un cirulo de dos metros, hombre, no hay ningún problema, no te van a atacar. Lo peor son las corrientes y lo peor son los pozos que no se conocen, ¿no? Y no conocer el río, a veces, pues hombre, si frecuentas mucho la zona de pesca, más o menos conocer el río, saber los caudales que trae, ahora mismo hay aplicaciones para saber cuánto caudal trae el río, o sea, ahora mismo ir a pescar es una maravilla porque puedes consultarlo en la página de la Confederación Hidrológica del Duero y ahí puedes consultar el caudal y más o menos conociendo la zona sabes si baja mucho o poco. Entonces, ese viaje te la ahorras, no era como antes cuando no había aplicaciones que llegabas y por ejemplo veías el río embarrado o veías el río muy alto no podías pescar y vuelta para casa. Ahora no, ahora es una maravilla con todas las aplicaciones que hay. Me parece que tú habitualmente, digo tú, vosotros soléis ir al mismo sitio siempre, la misma zona, ya la conocéis, no hace falta explorar porque o puede cambiar el río de una semana para otra que de repente no hay nada y te encuentras con un pozo ahí. Hombre, con lo que más hay que tener cuidado es cuando son ríos regulados por pantano las subidas y bajadas que puede pegar de nivel a necesidad de que necesiten agua para regar o no necesiten agua para regar pues puede haber golpes bruscos de agua. Hay que saber siempre en esos ríos regulados si te metes en la zona saber que luego tienes que salir. Entonces, jugar con eso, si te metes por ejemplo hasta aquí y luego al salir ha crecido un palmo te vas a mojar, eso es evidente. Entonces, siempre contar con que puede haber subidas y bajadas de nivel. Teniendo eso presente no hay ningún problema. Uno tiene un poco en la mente que el río Duero por ejemplo, el Tormes que tienen bastante caudal en algunas zonas pues cubre bastante. ¿Vosotros sabéis por qué parte se puede? ¿Puedes tú cruzar el río Duero por algún sitio que sabes tú que no te va a cubrir? Hombre, el Duero lo desconozco porque no es un río que no frecuento. El Tormes pues lo conozco bastante, he pescado varias veces y sí, bueno, tienes tus sitios para cruzar, sabes que son sitios seguros que puedes cruzar independientemente del caudal que venga y luego pues eso, tampoco vas a pasar un rato, un buen rato entre amigos, vas a disfrutar de un deporte que te gusta. Pero por ejemplo, yo digo el río Duero, ¿no? En Tordesillas, ¿cruzar de orilla a orilla? Hombre, son ríos muy grandes caudalos, es complicado cruzar. Sí, habrá zonas que tiene varios metros, ¿no? Claro, habrá zonas muy, incluso en el Tormes tiene zonas donde más, el problema es donde más estrechan los ríos es donde más cubre, entonces ahí tienes que andar con un poco más de cuidado. ¿Cuando más estrechan es cuando más cubre? Eso es, los ríos caudalosos cuanto más estrecha, entonces viene toda la masa de agua, al final es como un embudo, se va cerrando, se va cerrando, entonces va cogiendo más nivel. Oye, ¿suele haber accidentes habitualmente en los pescadores en todas las temporadas o no? Hombre, siempre hay alguno que se accidenta, pero vamos, no es lo común, no es un deporte. ¿Cuál sería el habitual, el accidente común, cuál es? Pues meter la pierna entre dos piedras y hacerte algo en la pierna, un esguince, partirte la pierna, eso sí que suele ser caerse en el río, porque ese no es un percance, digamos, muy grave. Si estamos con una temperatura un poquito fría y te caes en el río, luego te va a tocar salir al coche y cambiarte y volver a entrar. O sea, ya vosotros por si acaso lleváis en el coche un... Sí, llevamos ropa de repuesto porque un resbalón, por mucho cuidado que tengas en el río, al final un resbalón, una piedra que no has visto, tienes el riesgo de poderte caer. Ahora mismo, para ti, el mejor río de todos para ir a pescar, ¿cuál es? ¿El Torbes o cuál? Tengo varios ríos, pero uno de los ríos favoritos es el Torbes, sí. Yo he visto por la zona del Eresna, por Segovia, por ahí también he visto gente pescando. ¿No sueles acudir a esa zona? Alguna vez he ido, frecuento menos esa zona, más la zona de Palencia, más la zona de León. ¿Por qué? No sé, León me encanta, tiene mucha diversidad de ríos, muchos sitios diferentes, una temporada de pesca, no los abarcas todos los tramos de pesca que hay, de la cantidad de ríos que tiene y León, desde que implantaron la pesca sin muerte en Castilla y León y en León se ha notado muchísimo, que la densidad de peces ha subido un montón y es una gozada ir a pescar por allí. ¿Estáis perseguidos por las autoridades? Es decir, ¿os van a controlar a ver si lo que pescáis corresponde con lo que os exigen o no? Sí, por supuesto, a ver, esto no deja de haber normativas que están regidas en este caso aquí en Castilla y León por la Junta de Castilla y León. Evidentemente, tú tienes tus anexos, tus guías de pesca, tus libros donde puedes consultar la normativa. En el Boletín Oficial del Estado está la normativa de la pesca. Evidentemente, tienes que saber el tramo que vas a pescar, si se puede pescar o no. Esto no es como el desconocimiento de la ley no te exime de que estés haciendo las cosas mal. Entonces, evidentemente, si tú vas a pescar un tramo de río, pues bueno, tengo pensado ir por la zona de León. Vale, pues tengo pensado pescar, por ejemplo, el Orguio. Vale, pues el tramo, ¿hay algún tramo libre? Sí, de aquí hasta aquí está todo bien señalizado, no tienes ningún problema. Entonces, teniéndote a donde vas a ir y si sacas un coto, pues lo mismo, tienes tus tablillas de empiezo del coto y el final del coto. Entonces, tú limitándote a estar con el reglamento y pesca sin muerte, pues anzuelos sin este arponcillo que tienen los anzuelos, ¿no? Y devolviendo los peces no tiene ningún problema. Los agentes medioambientales al final son tus amigos, Porque velan por lo mismo, ¿no? Que los ríos estén bien y los ríos se conserven y los ríos tengan truchas. Sí, pero vosotros, por ejemplo, pesca sin muerte, pero podéis llevaros a casa algún trofeo o decir, mira, pues me puedo llevar seis truchas o salmones o digo seis o dos. ¿Tenés algún número para poder llevar? A ver, ahí evidentemente la pesca en Castilla y León se ha impuesto sobre todo a la pesca sin muerte, ¿no? Pero también tiene que haber cabida para todos los pescadores, evidentemente, el que le quiera llevarse dos truchas, o sea, porque a mí me gusta la pesca sin muerte no tengo que llevar, echar del río a los demás que no piensan como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber cabida para todo el mundo y así es, ¿no? Hay tramos denominados ARE, que son aguas de régimen controlado, ahí te puedes llevar dos truchas, luego tienes tus cotos con muerte, que dentro de la época hábil, el día que tú solicites el coto, si es que hay disponibles, pues puedes acceder a esos cotos y sacrificar el número de truchas que te ponga, porque cada coto tiene sus cupos y sus medidas, entonces tú respetando eso, lo guarda, te va a ver con tus dos truchas o una trucha o la que sea y no te va a decir ningún problema. ¿Y hay que pagar por ir a esos cotos a pescar? Los AREX son, digamos, libres, no tienes que pagar, o sea, sí que tienes que sacar un permiso, ¿vale? La página de la Junta de Castilla y León, en el apartado de caza y pesca, ahí puedes acceder a sacar un permiso con tu número de licencia y tu DNI y luego sí que tienes los cotos donde pagas, ¿vale? Pagas un precio poco muerte y un precio sin muerte. ¿Y quién cobra? ¿Quién se encarga de cobrar? Los 12 sin muerte, eso lo cobra todo la Junta de Castilla y León, entonces... ¿Tienes que pagar antes de ir o cómo pude? Sí, evidentemente, te pagas antes de ir. En enero se hace el sorteo, ¿vale? Tú echas un sorteo en diciembre y en enero sale el número que te ha tocado, entonces empiezan a elegir el número que haya salido primero, pues así, empiezan a elegir y ya puedes coger los cotos para toda la temporada. Que no has tenido ningún buen número y no quieres coger, pues tienes luego durante la temporada los cotos sobrantes, ¿no? Que accedes a ellos igual por la página de la Junta de Castilla y León que se cogen la semana en curso y la siguiente. Puedes optar si hay algún sobrante del coto que quieras pescar. Entonces, tú llegas, lo pagas, Haces un ingreso en el número de cuenta de la Junta de Castilla y León, pagas tus permisos y ya puedes ir el día que tengas pagado a disfrutar ese permiso. Que no vas a poder ir una semana antes, ¿vale? Puedes soltarlo, el dinero te lo devuelven en el sentido de que te queda como si fuera en una bolsa, ¿vale? Te queda ahí y puedes optar a otros cotos y recuperar ese dinero. ¿Es caro la pesca o no? ¿Suele salir cara la temporada entera? A ver, todo depende del nivel que te quieras mover, ¿vale? No es lo mismo coger la caña, un corcho y un botecito con lombrices y ir al duero y pescar, que por ejemplo, pescar como pescamos nosotros, ¿no? Con cañas de última generación, carretes de última generación, líneas de última generación, entonces, eso sí sí que es caro, ¿vale? O sea, sí que es caro. Para empezar y para eso puedes empezar con cualquier equipo, pero ya te metes un poquito más en lo que es la pesca, en lo que es el mundo de la pesca, te gusta siempre tener lo último y estar a la última, como quien dice, entonces, eso sí que es caro. Y luego a mayores hay que sumar la gasolina del coto donde vayas, del río donde vayas, y luego a la comida, ¿no? Hay quien va a comer a lo mejor a un restaurante de cinco estrellas, de cuatro estrellas y otros llevan el bocadillo de casa, ¿no? Entonces, cada uno ya... Cada uno disfruta del río a su manera. Pues, estamos hablando con Jesús Rodríguez, que es pescador, deportivo y el próximo día dos, sábado, va a acudir hasta Roy de la Encomienda a estar presente en la tercera gala de premios pesca, una gala a nivel nacional que van a estar los 700 mejores pescadores de España, dentro de lo que son los premios, no todos pescadores, porque Jare Serral no son pescadores, son compañeros de la prensa, pero bueno, ahí me refiero que hay más de 100 nominados y entre ellos está Jesús Rodríguez, que tiene muchas opciones de llevarse pues uno de los premios. Por lo tanto, ¿sería tu primer premio o no? Sí, a nivel de esta gala sí es el primer premio. O sea, le vas a colocar en un lugar así estratégico si consigues o no. Bueno, ya solamente con la nominación yo ya me conformo, solamente con estar en esa gala con los mejores pescadores, para mí ya me vale. Hombre, cuando te nombren, pues también nombran a Jesús Rodríguez, no sé si dirán de Medina del Campo, pero por lo menos te nombran ahí, ¿no? Pues sí, ahí saldrá mi nombre en las pantallas. Pues Jesús, gracias por venir, nos hemos interesado mucho por el tema de lo que es la pesca, que tal y como lo cuentas parece que es apasionante, tal y como lo cuentas, seguramente que es una pasión para algunos, otros pueden decir qué rollo, pero tal y como lo estás contando, vas por el río y te levantas pronto, después una buena comida y tal se presta para un día ir, o sea que... Cuando quieras, estáis invitados para venir conmigo cuando queráis un día a pescar. Pues mucha suerte y ya me contarás lo que ha pasado en la gala, ¿de acuerdo? Muchas gracias. 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 Así es.